Y tenemos en la línea, Tomás está con nosotros, el licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, el candidato del PAN-PRD, precandidato todavía a la gubernatura del estado. Miguel Ángel, buenos días. Hola Paco, buenos días, muy buenos días al auditorio. Oye, Miguel Ángel, nos preguntábamos aquí, Tomás González Corroyo, servidor, y además se lo pregunta a mucha gente, ¿qué tiene que pasar en Veracruz para que se vaya a Duarte? Mira, yo creo que ya es más que suficiente, ya todos los días tenemos en la prensa nacional, anoche en la televisión, un reportaje realmente dramático sobre la falta de medicamentos en los hospitales, la muerte de niños con cáncer por falta de medicamentos. Hoy, nuevamente, en el periódico Reforma, una nota sobre la ineptitud de la policía y su vinculación con la delincuencia. Hace unos días el auditor superior de la federación, realmente yo no entiendo, evidentemente se trata de protegerlo, han hecho un análisis costo-beneficio, que no tiene que ver con el beneficio de los veracruzanos, tiene que ver con el beneficio del PRI. Ellos piensan que si no lo mueven, el PRI puede tener posibilidades de ganar, porque Duarte se ha comprometido a hacer ganar al candidato del PRI de cualquier manera, invirtiendo recursos públicos los que sean necesarios, como lo están haciendo de manera abierta. Este Vicente Benítez, que es uno de los pillos que ya está denunciado, haciendo campaña en el distrito de San Andrés con recursos públicos, el otro pillo, Gabriel Deantes, haciendo campaña con recursos públicos en Zongolica. Es decir, Duarte se ha comprometido a seguir tirando el dinero de los veracruzanos para beneficiar al PRI, y seguramente por eso lo protegen. Pero la protección le va a durar ya muy poco tiempo, ¿eh? Bueno, entrando al gobierno del estado, esto va a cambiar, yo me he comprometido a hacerlo, lo vamos a llamar a cuentas, no solo por lo federal, sino algo muy importante donde hay un hueco enorme, que es el recurso público estatal, el que no está auditado, el que han calificado en la legislatura como perfecto, no han encontrado ninguna falla en la aplicación de los recursos. Pero realmente ahí hay un hueco tan grande o más grande que en los recursos federales que han llegado a veracruz. Miguel Ángel, hay quienes piensan que nadie puede ver que un día más de Duarte en el gobierno le ayude al PRI. Al contrario, hay quienes piensan que mientras más esté Duarte ahí, pues más posibilidades tiene, todavía más posibilidades tiene de ganar la oposición, y concretamente tú que vas a ser el abanderado del PAN y del PRD, e incluso se habla hasta de conspiraciones y intrigas y acuerdos ahí copulares, pues pa' que de plano ya dejen a Duarte ahí para que el PRI se desfonde más de lo que ya está, pierda, ganes tú, y bueno, esto le sirva a algún grupo político del altiplano con miras al 2018, un grupo de Hidalgo. Son locuras, Paco, eso no tiene mi pie en mi cabeza. El PRI quiere ganar a Comodento Ánimo. Acaba de estar el líder nacional del PRI Beltrón a decirnos a los veracruzanos que a Duarte lo debe juzgar la historia, y es decir, no los jueces, que Duarte no devuelva, sino que lo juzgue la historia, es decir, dentro de 50 años, que en algún libro de historia parezca que Veracruz tomó un ladrón como gobernador, y nada más. No, el PRI quiere ganar a Comodento Ánimo, y están haciendo lo que han hecho siempre para ganar, utilizar dinero del Estado, utilizar dinero sucio, hacer todo. Te ponía el caso de estos dos tipos que trabajan para Héctor, evidentemente, Vicente Benítez y Gabriel Leantes, que están denunciados ante la Procuraduría General de la República por desviar miles de millones de pesos. Miles de millones. De estos miles de millones que deberían haberse destinado a la salud, a tener medicinas en los hospitales para los niños con cáncer, a la educación, a la seguridad, estos pillos están trabajando para el PRI. Entonces, la relación costo-beneficio, repito, no es beneficio para el pueblo de Veracruz, es beneficio para el PRI. Entonces, ellos han hecho un análisis de qué es peor, si Duarte se va o si Duarte se queda. Y no pierdan de vista algo. Cuando lo iban a quitar, yo salí a los medios, envié una comunicación inmediata y dije, lo quieren quitar, pero lo quieren quitar para protegerlo, no para enjuiciarlo. Entonces, nosotros pedimos que se vaya, pero que se vaya para presentarse ante un juez y para rendir cuentas y para devolver lo que se robaron. Eso no, irse a su casa o irse a un consulado como el de Fidel Herrera en Barcelona, o irse a Sevilla como cónsulo, o simplemente irse a su casa con los miles de millones de pesos que se han robado, sería injustísimo, injustísimo los veracruzanos, no lo permitiríamos. Yo salí, lo dije, y frenaron por un momento la salida, porque se dieron cuenta que va a haber una reacción muy severa. Entonces, en ese análisis costo-beneficio, lo que ellos dicen, bueno, pues no lo vamos a enjuiciar, no podemos, porque es uno más del PRI, es uno más, es el jefe de la banda en Veracruz, es el jefe de un grupo que tiene 12 años asaltando a los veracruzanos, y tiene dinero, tiene el manejo del presupuesto, el manejo de policía, el manejo de los órganos de espionaje, esto tiene todo para apoyar al PRI, por eso lo dejan, no porque le cause daño, no le cause daño al pueblo de Veracruz, eso es lo que menos les interesa en el gobierno y en el PRI. Bueno, pues pensaríamos que el presidente de la república, o sea, el más alto nivel de este país, que es líder además del partido de Duarte, pues tendría que estar pensando en lo que le espera en el 2018, si se pierde Veracruz ahora en el 2016, como parece todo indicar, pero pues evidentemente no lo ve así, calculan que mantenerlo les conviene más, pues bueno. Pero yo insisto Paco, porque el análisis tiene que ser lo que le conviene al PRI o lo que le conviene al presidente, el análisis tiene que ser lo que le conviene a los veracruzanos, lo que nos conviene a los veracruzanos, y lo que nos conviene a los veracruzanos es que Duarte se vaya y lo ponga ante un juez, que la Procuraduría General de la República, con las denuncias que ya tiene, llame a Duarte, llame a Tarek, llame a Edgar Espinoso, llame a Eric Lagos, llame a Silva, llame a Adolfo Mota, llame a Deantes, llame a Pablo Mota, a Pablo Anaya, llame a todos los que tomaron risa obviamente, y a todos los demás que están denunciados, que los llame a cuenta la Procuraduría, por qué razón lo están protegiendo, eso es lo que le conviene a Veracruz, y que devuelvan los miles de millones de cosas que se robaron, y que se inviertan entonces en medicinas, en escuelas, en lo que se requiere, eso es lo que sí conviene, si hay en esto una posibilidad de que la salida de Duarte le convenga a los veracruzanos, es decir, que la salida además de dejar de hacerle daño a los veracruzanos, representa un beneficio para los veracruzanos, y esa salida es llevarlo frente a los jueces, y obligarlo a que devuelva lo que se robó. Bueno, te quiere saludar Tomás González Corro, Miguel. ¿Qué tal Miguel? Oye, en la lógica que has estado comentando hace unos instantes, con relación a toda esta forma de tratar de hacer ganar el PRI, bajo cualquier circunstancia, yo te pregunto tu postura respecto a lo que pasó en el Ople, en el órgano electoral de Veracruz, con la caída de Víctor Moctezuma como secretario ejecutivo, el principal operador y mapache electoral, desde los órganos electorales de Javier Duarte de Ochoa, que fue quien le operó su candidatura en Córdoba, cuando fue candidato a diputado federal, y Víctor Moctezuma era vocal de la distrital allá en Córdoba del entonces IFE. Bien, y bueno, toda una serie de ilegalidades que hay en ese órgano electoral, el Ople, que incluso han estado reclamando que tampoco tienen dinero para operar la elección. ¿Cuál es tu postura, Miguel Ángel, con la caída de Víctor Moctezuma? Y además, ¿cuál es el impacto, finalmente, de quien iba a ser el encargado de organizar la elección? ¿Acaso no sería mejor que fuera el INE el que atajera la elección y la organizara? Empiezo por la última pregunta. Lo ideal sería que el INE atajera la elección y la organizara, sin duda. ¿Por qué? Porque la corrupción en Veracruz logró penetrar el Ople. Ya cayó Moctezuma, y cayó por una resolución que realmente es penosa para él y para quien lo impulsaron. Lo que se dice con toda claridad es que, además de no ser idóneo por no reunir las cualidades que señala la ley, no goza de buena fama. Es decir, el propio tribunal señala con mucha predicción que tiene mala fama, que tiene fama de ladrón de elecciones. Pero hay algo más. Yo creo que Bonilla, el presidente de la OPE, debiera poner sus barbas a remojar, porque él tampoco es idóneo. Él trabajó en el gobierno del Estado, tiene una vinculación directa con el candidato del PRI, y si a él se le ocurre dar un pasito mal dado, también se puede ir para afuera. Lo tenemos muy visto, lo tenemos ya denunciado ante el INE, esa vinculación, y nosotros vamos a estar muy pendientes. Y yo resumiría mi respuesta. El castillo de la corrupción se está derrumbando. Este castillo que construyó todo este grupo de corruptos, que tocó todos los órdenes, todos los órganos, el Poder Judicial está lleno de corrupción, el Poder Legislativo está lleno de corrupción, los órganos constitucionales autónomos como el Ople, el órgano de transparencia, y todos los órganos constitucionales que no sirven para nada, porque los corrompieron. Este castillo de corrupción está derrumbándose de una manera brutal, como un castillo de arena. Eso es lo que está pasando. Bueno, Miguel Ángel, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana para los micrófonos de Uninoticias, y pues estaremos al pendiente. Vas a entrar, como todos los demás protagonistas del proceso político, a un periodo de silencio en unos días más, pero pues ya estaremos platicando cuando se acabe este periodo y empiecen de lleno las campañas. Pero antes de que iniciemos, espero que podamos platicar. Ojalá y así sea, Miguel. Que tengas buen día. Buen día, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.